Para los que no llevan tanto tiempo siguiendo este canal, hace un par de días, hice un video hablando sobre los jefes más difíciles de Bloodborne, excluyendo los que se encuentran en las mazmorras de Calis, por el simple hecho de que eran demasiados jefes a tener en consideración y pensé que dividirlos en categorías sería lo mejor. Para quienes no lo sepan, las mazmorras de Calis en Bloodborne son vastas ruinas subterráneas en las profundidades de la ciudad de Yharnam, que nos ofrecen la oportunidad de explorar y enfrentar varios de los desafíos más arduos del juego en la forma de jefes. Pero como en estas mazmorras se encuentran también varios bosses del juego base y no quiero repetir los mismos puestos del video anterior, simplemente voy a omitirlos. Así que si hay un jefe en estos dungeons que se encuentra también en el juego principal y no hable de él en este top, ten por seguro que es más difícil en el juego principal y probablemente ya hable de él en el otro video, así que por si gustas verlo, aquí te dejo una tarjeta para que lo veas. Pero bueno, ya los hice esperar demasiado, así que sin más preámbulos, aquí les tengo un pequeño listado personal sobre los jefes más difíciles de las mazmorras de Calis de Bloodborne. Comencemos. Quizás sea un poco irónico iniciar este listado con precisamente la razón por la cual entramos a estas mazmorras en un primer lugar, pero a la vez me parece bastante apropiado. A lo largo del juego nos encontramos a esta misteriosa figura en varios puntos de la trama, pero nunca interactuamos directamente con ella. Esta mujer es Yharnam, la reina de la antigua civilización Tumeria y madre del niño Mergo, quien nos aguarda en lo más profundo de estas interminables mazmorras y también actúa como el jefe, o mejor dicho, la jefa final de ellas. Al inicio de la pelea sus manos están encadenadas, por lo que su principal fuente de ataques consiste en disparos de sangre extremadamente dañinos y capaces de envenenarnos rápidamente. Afortunadamente sus ataques son muy lentos, pero cuando se libera y empuña una daga es cuando el combate empieza a ponerse bueno, y cuando tenga poca salud usará su sangre para potenciar su daga, haciéndole aparecer una espada, pero quizá su característica más inquietante es el niño en su vientre, Mergo, que llora constantemente e incluso es capaz de paralizarte con sus gritos, dándole la oportunidad a su madre de castigarte bien bonito, aunque ese mismo bebé puede jugar a tu favor, pues más tarde en la pelea la reina invocará un par de clones de ella, y como no comparten barra de salud, únicamente la reina original es la que recibe daño. La buena noticia es que la Yharnam original es fácil de identificar, pues es la única que está embarazada. Sin embargo, es importante matar a los clones, ya que serán una gran molestia. A decir verdad, no es que la reina Tumeria sea un jefe tan difícil que digamos, más bien creo que es de las mejores peleas en el juego, que lastimosamente se encuentra enterrada bajo cientos de capas y horas de juego. De hecho me atrevería a decir que encontrar todos los elementos requeridos para llegar hasta el boss, fue más difícil que el boss en sí. Pero después de incontables horas de grindeo, abrir puertas, vencer jefes y morir un montón de veces, finalmente podrás reclamar tu tan preciada y merecida recompensa, matar inmisericordemente a una pobre mujer embarazada. Felicidades, supongo. Ahora, pasamos del jefe final a uno de los más memorables de estos dungeons. No porque sea muy extraordinario que digamos, sino porque FromSoft es una empresa que le preocupa tanto al medio ambiente, que decidieron reciclarlo hasta el cansancio. El protector de los antiguos señores se trata de un ágil espadachín y un hábil piromante también, que imbuye su espada en fuego y nos ataca con una ráfaga de ataques fuertes, tanto a corta como a larga distancia. En mis primeras partidas encontré este enemigo muy difícil de vencer y fue una de las razones por las cuales me desanimé a descender aún más en estos dungeons. Porque si esto estaba al inicio, ¿qué me iba a esperar en las profundidades? Para mi suerte encontré una forma muy sencilla de vencerlo y cuando la descubrí, me sentí la persona más estúpida del mundo. ¿Saben cuál fue? ¡Hacerle parry! Los protectores tienen de los patrones más predecibles y propensos a quedar abiertos ante un ataque visceral. Desde ese entonces jamás volví a ser vencido por el protector, pero les juro que podía sentir como mi lucidez disminuía por no haberme dado cuenta de ello antes. Algo en lo que podemos estar de acuerdo la mayoría es que, en los juegos de From Software, los jefes descomunalmente gigantescos no son ni la mitad de intimidantes de lo que son los jefes que miden lo mismo que tú. Y el loco olvidado es prueba de ello. Se trata de un ex miembro de la iglesia de la sanación que en sus expedientes se volvió demente por haber estado atrapado tanto tiempo en un solo lugar. ¿Te suena familiar? Con el loco no solamente lidiamos con un enemigo igual de ágil e impredecible que cualquier otro NPC, sino que también tenemos que lidiar con ataques arcanos tan poderosos como el llamado del más allá y el augurio de hebrietas. Eso sin mencionar que maneja la espada sagrada de Ludwig, volviéndolo un peligro a corta y larga distancia. ¿Es esto lo que lo hace un boss desafiante? No. Lo desafiante viene cuando llama a su compañero a mitad de la pelea y ahora tienes que lidiar con dos jefes con ataques igual de peligrosos al mismo tiempo, convirtiendo la hasta ese entonces justa batalla en una lucha desigual. Afortunadamente, el escolta del loco tiene menos vida que él, y como muchos NPCs del juego, puedes aturdirlo en una esquina y hasta hacerle parry mientras trabas al otro con los pilares. Pero definitivamente, cualquier boss fight en el que el número de jefes sea más de uno, ya lo hace automáticamente una pelea dura. El gigante no muerto es uno de los bosses más interesantes en Bloodborne. Puede que esté mal y cuchillo, el gigante con cañón y el gigante con cadenas. El gigante con cuchillo es fácil de evadir y el gigante con cañón se enfoca en atacar a distancia, por lo que evadir sus disparos y seguir con un ataque prácticamente te garantiza la victoria. Ambos son de los jefes más fáciles del juego, de eso no hay duda. Sin embargo, la versión con bolas de acero y cadenas es de la que les quiero hablar. La diferencia de este gigante respecto a los otros dos es que cada vez que balancea sus brazos, la pelota y las cadenas en su espalda giran alrededor de él a 360 grados, lo cual aumenta su rango de daño y reduce tu espacio para maniobrar. Claro, es igual de lento y predecible que sus hermanos, solo espera que ataque, esquiva, ataca, lava, enjuaga y repite, pero eso no quita el hecho de que estamos hablando de uno de los bosses más peligrosos y fuertes de las mazmorras Calis. Al principio no sabía si darle este puesto al descendiente o al anciano Tumerio, pero al final decidí irme por el descendiente. Claro, el anciano tiene una gran variedad de ataques, cambiando constantemente de armas, hechizos y de lugar. Pero la cosa es que, todo eso es para puro show, pues sus ataques son sencillos de evadir y cuando se teletransporta, te da oportunidad de curarte. En cambio, el descendiente Tumerio, que es visualmente un clon del anciano, pero un jefe completamente distinto mecánicamente hablando, es todo lo opuesto. Puede que solo utilice una guadaña como arma y no lance hechizos, pero lo que carece en cantidad lo compensa en calidad. El descendiente es sumamente implacable, dejando pocas oportunidades para atacar o curarte, y peor aún, cuando divide su arma en dos y la lanza como boomerang. Para nuestra suerte, el descendiente puede ser aturdido con facilidad, por lo que el juego nos recompensa por ser tan agresivos como él. Una vez que hayas memorizado su conjunto de movimientos y hasta visto todas sus fases, estarás mucho más preparado para enfrentarte a él. Pero eso sí, esta pelea solo se vuelve más fácil cuanto más mueras contra él. En mi top anterior, mucha gente me preguntó por qué no incluí a la Bestia Oscura Parle como uno de los 10 jefes más difíciles de Bloodborne. Sinceramente, y en base a mi experiencia personal, siempre me pareció un jefe más entretenido que desafiante, pero aún así, me quedé con ganas de enfrentarme a él de nuevo, y viendo que jefes como Rom y Hebrietas habían regresado a las mazmorras, me entusiasmó la idea de ver nuevamente a la Bestia Oscura aquí también. Y para mi sorpresa y desgracia, sí volvió. La Bestia Oscura Loran es idéntica a Parle, con la excepción de que no se parecen en nada, al menos en términos de dificultad. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera le dieron nuevos ataques o nuevas resistencias, simplemente lo hicieron más rápido y agresivo, y eso fue más que suficiente como para hacerlo tan o hasta más desafiante que muchos de los jefes más duros del juego base, constantemente encima de ti y atacándote sin parar con sus choques eléctricos. Obviamente, llevar un set resistente al rayo ayuda mucho, al igual que atacar constantemente sus extremidades con armas veloces para derribarlo y apagarlo por unos cuantos segundos. Pero eso no garantiza que se reducirán las horas en las que te las vas a pasar en agonía con él. En nuestra travesía por Yharnam, nos topamos con un mendigo sospechoso que, en realidad, se trataba de un completo monstruo en términos de daño y agresividad. Aunque era de esperarse, viniendo de un personaje cuya primera aparición es sospechosamente al lado de dos cuerpos. Lo que pocos sabían es que este NPC nos estaba preparando para algo mucho, mucho peor. Porque, a diferencia del juego base, aquí no hay grietas donde esconderse. La bestia abominable pasó de ser un simple enemigo a uno de los jefes más desafiantes de las mazmorras calis, constantemente atacándote y dejándote pocas oportunidades y espacio para atacar y recuperar salud. La pelea contra este boss es un reto absoluto de sobrevivencia y paciencia, donde el timing de nuestra evasión y la velocidad de nuestros ataques marcan la diferencia. Creo que el mejor tip que te puedo dar es que simplemente esquives a su lado para atacar, ya que su flanco es el área que deja más abierta después de cada ataque. Pero, aún así, la bestia abominable ha sido de los pocos jefes que casi me hacen arrojar mi control contra el suelo. Y digo casi, porque estaba a punto de hacerlo hasta que recordé lo mucho que cuestan los controles aquí en México. Hablando de jefes intimidantes, pocos causan tanto temor de entrada como la bestia carnicera sin cabeza. A diferencia de la versión con cabeza a la que nos enfrentamos en las primeras mazmorras, esta bestia es gigantesca y acorta el espacio entre tú y él como si nada. Incluso diría que este es el jefe con el alcance más largo entre los voces que atacan a corta distancia. Y digo corta distancia entre unas muy grandes comillas. Bueno, en realidad mentí. En esta pelea no solo luchas contra la bestia carnicera, luchas contra la bestia carnicera y el ángulo de la cámara. En serio, amo los juegos de FromSoft, pero la cámara a la hora de pelear contra voces tan grandes como este, es completamente atroz. Por lo que es mejor no hacer lock-in en lugar de vomitar por tanto giro incontrolable de pantalla. Y por si fuera poco, a mitad de la pelea, un parásito saldrá de la bestia, por lo que su rango de alcance incrementa aún más y su cantidad de ataques incrementa. Una estrategia que yo creía que era buena era ponerme entre sus patas, atacar una vez, retirarme y repetir el proceso. Pero sus pisotones y aplastamientos me han hecho recapacitar esa teoría. Por lo que para vencer a este boss necesita ser ágil, fuerte, resistente, pero sobre todo, tener mucha suerte. El perro guardián de los antiguos señores es uno de los jefes que nos da la bienvenida a las mazmorras, por lo que resulta ser uno de los más fáciles de todos los dungeons. La cosa es que, con el cáliz maldito y profanado, nos volvemos a topar con este mismo boss. Y pese a ser un área muy avanzada en el juego, uno pensaría que es básicamente el mismo jefe de antes, solo que hace un poco más de daño. Pero la realidad está más lejos de la ficción. ¿Por qué te preguntarás? Por una simple razón. En las mazmorras del cáliz maldito, tu vida se reduce un 50%. Y si has jugado a juegos de From Software, o cualquier videojuego en general, sabes que tener únicamente la mitad de tu vida no es nada bueno. Especialmente cuando lidias con un boss que se apodera de la mitad de tu salud con un solo mordisco, y cuyas embestidas tienen una garantía del 99.9% de acabar contigo al instante. Personalmente, lo que a mí me funciona es usar el cortador de pizza sobredimensionado para aturdir sus piernas y ganar un par de segundos de ventaja. Eso y no fijar la cámara en él, como con cualquier otro jefe gigantesco, te da mayor movilidad y te hace menos susceptible a morir en los primeros 10 segundos de la pelea. A decir verdad, el perro guardián es uno de los mejores diseños de jefes de las mazmorras. O tal vez digo esto porque me recuerda a la armadura de Berserk y eso le suma muchos puntos en mi libro. Pero el hecho de que te pongan a un enemigo como este con la cantidad de daño que infringe y tan adelantado en las mazmorras, hicieron de esta una de las peleas menos disfrutables del juego. Pues a menos que esquives a la perfección todos y cada uno de sus ataques, esta perra será la pared más grande en tu camino para llegar a la reina por el momento. Al igual que la bestia oscura, las amígdalas son uno de los enemigos más intrigantes e inquietantes de todo Bloodborne, rondando por las calles de Yharnam, completamente desapercibidas a menos que tengamos un nivel alto de lucidez. Pero aun así, en ningún momento podemos interactuar con ellas físicamente, hasta que llegamos a la frontera de la pesadilla, donde tenemos nuestro primer encuentro con este boss, que, lejos de ser desafiante, fue interesante y entretenido, todo lo contrario a su versión de las mazmorras. ¿Recuerdas que te dije que el perro guardián iba a ser la pared más grande entre la reina y nosotros por el momento? Bueno, la amígdala es justo el jefe que le sigue, y representa el desafío más arduo y grande que se interpone en nuestro camino para llegar a las profundidades. Pero ahora, ¿qué es lo que hace tan difícil a esta amígdala en comparación a otros jefes de la lista, e incluso a su versión del juego base? Bueno, para empezar, si recuerdas bien a esta amígdala, nos la encontramos en las mazmorras del cáliz maldito, por lo que tenemos que derrotarla únicamente con la mitad de nuestra vida. Para empeorar aún más las cosas, su barra de vida es del tamaño de una alberca olímpica, la mayoría de sus ataques tienen un alcance absurdo y pueden hacerte instant kill, tiene una obscena cantidad de brazos que agita por toda la arena de combate, y la cerecita sobre el pastel, su único punto débil y el único lugar donde puede recibir una cantidad relativamente decente de daño es su cabeza, un punto prácticamente inalcanzable para la mayoría de las armas del juego. Por lo que la lucha contra la amígdala toma una eternidad, y el hecho de que no tenga nuevos movimientos ni ofrezca nada nuevo a la mesa, hacen de esta una pelea tan frustrante como desagradable. Tan solo pensar en este boss hace que me hierva la sangre por todas las horas de mi tiempo que me hizo perder, y creo que no me encuentro solo en esto, pues es bien sabido que la amígdala ha sido la pesadilla viviente de cualquier jugador en busca de platinar Bloodborne. En una serie de dungeons repletos de toda clase de jefes y criaturas abominables, la amígdala se alza como el peor de todos ellos. Puede que el jefe sea lento, pero debido a su voluminosidad y con tu salud tan baja, tu única opción es ser paciente, planificar bien cuando atacar y, más importante aún, no ser codicioso. Pero si eres perseverante o necio, podrás superar el, en mi opinión, desafío más grande que ofrecen las mazmorras calis de Bloodborne. Bueno, muchas gracias a todos por ver este video y muchas gracias especialmente a quienes estuvieron esperándolo todo este tiempo. Yo sé que este ha sido uno de los videos más solicitados del canal y espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté haciéndolo. Pero en fin, si te gustó este video, ya sabes lo usual. Suscríbete al canal, dame un like, comparte este video con tus amigos imaginarios, activa la campanita y sígueme en Facebook y Twitter. Eso ha sido todo por hoy, pero no pienso irme sin antes preguntarles ¿Cuál es el jefe más difícil de las mazmorras calis en su opinión? Háganmelo saber en la caja de abajo y, mis estimados degenerados, el cacasillo, nos despedimos de ustedes. Chao. Awardensa electric Chi 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 species